y mirad misa muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo yo soy pepe family investigador de seres elementales dos días consecutivos viendo la sirena quiero que os quedéis en todo momento aquí para que veáis cómo son realmente sé que muchos le costará pensar de que todo esto puede ser verdad pero sabéis qué hay cosas peores que he llegado a sentir e incluso a presenciar os imagináis que la sirena vuelva a estar ahí que sepáis que leo todos vuestros comentarios y me dijisteis de que no hiciera ruido tengo que bajar desde aquí no la veo chicos justamente estaba en esa parte esta vez no voy a cometer el mismo error de no grabarla muchos me habéis dicho de que incluso cuando la vea salga corriendo hacia ella pero lo vería injusto porque solo la veríamos una vez quiero recordar esa nota de voz que dejó justamente en la arena parece ser que a esta hora a las 5 de la tarde en punto al venir hasta acantilado la sirena se manifiesta en carne y hueso ya no voy a dejar ni una huella ni un rastro por examinar todo esto es muy importante fue tan bonito el capítulo de ayer que a mí viéndolo con todos vosotros se me pusieron los pelos de punta mirad hay algo raro en la tierra mirad algo raro no sé cómo explicarlo pero no parecen como especies de mirad y esto justamente en la piedra alguien lo puso para sentarse justamente aquí tengo la duda sin invocar las sirenas o esperan a que salgan hoy he venido con mucho tiempo mirad creo que he visto algo que me llamó la atención parece que está clavado que sea esto chicos que puede ser esto mirad es muy extraño estaba clavado justamente al lado de he visto algo también muy interesante pero lo acabo de perder he visto una pluma también de la misma manera voy a seguir todo este acantilado a encontrar pistas dónde estás misa luna hace mucho que no veo a luna no sé nada de ella tantos momentos en el acantilado esos sueños tan extraños por qué pasa esto siempre que vengo aquí mirad 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 por qué se manifiestan conmigo así sabéis una cosa ahora mismo lo que estoy transmitiendo desde el mar de los seres elementales creo que ni siquiera podría explicarlo pero parece que estoy absorbiendo su energía me siento súper feliz aquí como en casa y sobre todo bien recibido creo que es el momento de que la manifestemos seres elementales del agua niza luna estáis aquí conmigo os estoy sintiendo podríais darme alguna señal he soñado estos días con vosotras y sobre todo al veros en el acantilado fue maravilloso fue espectacular la sirena al fin se dejó ver he traído mi teléfono móvil que tiene un poco más de zoom por si se manifiesta en el agua poder captarla todo esto es maravilloso chicos y más ahora que he dejado todo el acantilado un poco más limpio quiero que os gusteis mirad no hay nada de restos del ser humano está completamente limpia ahora las sirenas parece ser que vienen más aquí pero con la contaminación no le llama tanto la atención este sitio sé que su cueva está allí y voy a volver a coger mi barca y a introducirme dentro pero cogí un poco de miedo al ver ese día el tiburón a la luna algo muy grande lo tiró de la barca y ahí se quedó chicos ¿quién fue? el tiburón Misa justamente me está marcando tres puntos amarillos pero justamente en tierra pero mirad justamente en el agua ahora mismo algo está pasando mirad todo de repente las aves los perros ¿por qué está pasando todo esto? voy a intentar poner el campo magnético wow estaban muy fuertes chicos mirad estamos a 181 voy a encender esto y voy a hacerle un par de preguntas a las sirenas a ver si así se manifiestan seres elementales del agua ¿estáis aquí conmigo? ¿podríais manifestaros? wow chicos fijaos lo más probable es que las sirenas estén ahora en su cueva justamente estoy muy cerca mirad cuando he dicho eso mirad mirad cuando he visto lo de la cueva mirad cuando he visto lo de la cueva chicos es siempre mirad ahora si tengo actividad estoy teniendo actividad quiero que todos estéis muy atentos chicos a todo esto eh mirad Niza eh mirad Niza no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Luna? ¿Luna? Wow. ¿Luna?